Durante su viaje apostólico por Polonia, el Papa Francisco visitó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El pontífice ingresó solo y se rehusó a pronunciar un discurso durante todo el recorrido. Se reunió con diez sobrevivientes del holocausto, con quienes compartió unos momentos. A la salida, firmó el libro de honor con una frase en español. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad. También estuvo en Birkenau, en este campo donde se encontraban las cámaras de gas y también los hornos crematorios. Aquí hizo un recorrido por las lápidas que hablan de las víctimas de los diferentes países y de las diferentes nacionalidades, antes de saludar a algunas sobrevivientes de este histórico momento de dificultad. Ha sido un momento de silencio, el Papa no ha hablado, pero su gesto vale más que mil palabras. Desde Auschwitz, para Notimex, Andrés Beltramo.